Hola, hola, ¿cómo están? Feliz domingo, mi familia hermosa. Un domingo, un poquito aironazo en todos lados. Está un poquito loco, como luego dicen. Febrero loco y marzo otro poco. Así está. Pero eso no quita que está nubladito, soleadito, está muy bonito. El clima está padre para andar con jeans. Y ahorita nada más nos ponemos la chaquetita amarillita ahí. Y queremos, chicas, plantar las florecitas. ¿Se acuerdan de las hortensias del año pasado? Azules. Pues sobrevivieron. ¿Sobrevivieron? Así que ahorita quiero ver si las plantamos allá donde está el árbol, la palapa y todo. Y también queremos ir a comprar más flores. Ahorita nos van a acompañar ustedes. Van a venir. Pero lo que me emociona más... Miren nada más lo que me mandó Olny. Aquí está. ¿Quién reconoce esta caja maravillosa? Que ellos son los patrocinadores oficiales de nuestro patio. Miren, ya me mandaron... Ya me mandaron más luces especiales para mi patio, chicas. Para poner el ambiente más romántico. Y ustedes me dijeron que faltaban luces atrás de mi palapa. Y ahí las vamos a poner. Ustedes saben que Olny tiene las mejores luces para afuera. Que son contra agua. Que son contra viento y marea. Que son contra todo, chicas. No hay peligro por si se mojan. Son de plástico, miren. Son muy resistentes a todo. Así que vamos a ponerlas. Febrero loco y marzo otro poco. Miren, cómo está el aeronazo. Ahí está. Ya llegó el moche al rescate. ¡Vámonos! A ponérmelos. Y vienen como de reemplazo también, miren. Mira por si se te... Hacen feos. Estas luces, chicas, trabajan con menos electricidad y solamente con un watt. Así que ya las vamos a poner. Para que completen, miren, todo este espacio. Si ven que acá tenemos luces. Bueno, pues hay que ponerles más luces a la casa. Y ustedes me dijeron que ahí hacía falta. Ya habían visto la decoración de aquí. Miren, pusimos esto. Bien bonito aquí. Y las hortensas. Ya me traje a Romeito, chicas, para que esté acá afuera, que le dé el aire. Porque últimamente nada más quiere estar acostado. Miren, ya los anda poniendo ahí el mochi. Se van a ver bien bellos. ¡Sí se puede, mochi! ¡Sí se puede! Y grabando. Ya casi acaba, ya casi acaba. Van a llegar hasta ahí porque después es el portón. Y pues para allá no vamos a poner. Es nada más aquí. Todo esto de la palapa. Se va a ver bien bonito la lucecita. ¿Sobra un poquito? Sí, pero... Ah, ¿los podemos poner en los arbolitos? Ok. Miren, esto está en alto. La jardinera está en alto. Así se ve. Desde donde ando. La tele tiene su protección. Y allá están los columpios. Que a ver si ya los podemos voltear, bombón. Para que den para acá. ¿Los quieren voltear? Sí. A ver si se puede. Este es de abajo, ¿verdad? Sí. De abajo para arriba. ¿Van a ser muy oscuro? Yo creo que no. Ya ando haciendo yo mi luchita. Miren. Mi aportamiento. Yo también quiero trabajar en mi patio. Fíjate que tuviste buena idea. Porque en los tres pinos se van a ver muy bien los foquitos. Sí, se van a ver bonitos. Y aparte tiene un montón de cables, chicas. Para toda su cerca, yo creo que les va a completar. Y se ven bien modernos. ¿Y el ayudante dónde está? Ahí está. Qué bonita te veas, muñeca. Amarillita primaveral. Sí, traía negro, pero no. Me cambié de blanco. Ya estamos en primavera. Y el otoño ya pasó. El invierno también. ¿Hasta dónde lo pusimos? Como hasta aquí, ¿vea? Un poquito más para arriba. Romeo, ¿estás listo para ver las luces? Miren. A la de una, a la de dos y a la de... ¡Tres! Miren. Ahorita les voy a enseñar con... Cuando se haga de noche. Qué bonitos los arbolitos. Ustedes siempre me dijeron que pusiera ahí. Miren. Ahora sí ya. Todo está lleno de luces. Estoy fascinada con mis luces. Miren, atrás se ve. Y pusimos unas tiradas ahí para que se vea como el bosque encantado. Chicas, la compañía de Olney me dio un código de descuento para que tú las puedas conseguir a muy poquito precio. Así es. Se los voy a poner aquí y también el enlace en la cajita de información y en un comentario. Dime si tú ya tienes estas luces de Olney que se ven preciosas en el patio. Miren. Ya quiero poner muchas flores aquí. Acompáñenme a comprar flores. ¿A poco no me huele el cabello bien padre? Miren mis hermosos geranios, chicas. Estos los compré en la Home Depot. Miren. Están divinos, divinos. Estos hace como tres días que los compré cuando compré las hortensias. Están unas chiquitas nada más para la mesa. Y ya saben que aquí los geranios van a ir. Nada más que no los he podido plantar. Pero aquí van, miren. Aquí van los rosas. Aquí están los columpios y ahí están los otros. Estos columpios son los que me dijeron ustedes que los movieran para que se vieran como para acá. ¿Verdad? Y acá está la mesita con el paragüitas, ¿ok? Así se ve ahorita nuestro patio. Esto, todo esto lo queremos pintar, chicas, igual de ese color. Para que se vea todo más blanco, vamos a pintarlo este año. Y de este lado tenemos las preciosas hortensias que sobrevivieron. Miren, ya todos los botoncitos que vienen, ¿ya los vieron? Así que, miren mis bebés. Ahí vienen mis hortensias. ¿Qué les parece si las plantamos allá? Miren, estas son dos retoñitos también. Las plantamos allá. ¿Qué, Romeo? Ya viniste a caminar, ¿eh? Ya viniste a caminar, mi Romeo. Bueno, vamos por flores y luego esas también las vamos a plantar. Quiero unas para esas jardineras. Ya llegamos al Home Depot a ver las flores. Moradas, rosas, petunias, de todas. Ya tenemos unas cuantas en la casa, pero para agregar color. Todavía no florecen, pero estas vamos a llevar dos. Las llevamos con esta, así, con esta agarradera, chicas, porque son las más baratas, ¿eh? Miren, estas valen $12.98 y estas así también valen $12.98 y son menos. Entonces, creo que es una mejor oferta. Ya vimos todas. Y hay unos geranios preciosos naranjas. Quiero llevar unos geranios, Mochi. Vamos acá. Ay, miren, estas preciosísimas. ¿Qué son? Estas amarillas. ¿Qué te gustan las de? ¿Las de León? ¿Se me hace que estas son las de León, Mochi? Ah, no, Pansy. ¿Cuál es, mi amor? Esas. ¿Cuáles dices que sí me gustan? Las blancas. Las blancas. Están bonitas. Pero yo vi una de esas en Walmart, pero moradas. Es que fuimos a Walmart ahorita, chicas. Pero en Walmart estaban como que muy pequeñas y mejor nos vinimos para acá. Pero saben que los precios en la Walmart sí están más baratos. Aquí están los geranios rojos preciosos. Estos yo los tuve el año pasado. Miren la preciosidad de geranio naranja. Ay, es que me está dando el sol. No lo alcanzan a ver. Preciosísimos. Quiero dos de estos. Estos valen, chicas, para decirles $9.98, ¿ok? Vale el geranio aquí. Un montón de plantas. Como para tomarme una foto aquí, miren. Todas, todas esas plantas. Esta es la que tengo en mi sala, chicas. La ficus. Ficus. No sé cómo se llama. Miren qué bonita está. Pero, ay, chicas, tenía que llevar de estas. La Romeo y la Julieta para ponerle en esta. Porque se acuerdan que tenemos la maceta y está solita. Están listos para derretirse. Para morirse de amor. Miren nada más. Ay, están en $24 dólares. La vez pasada que vine, creo que estaban en $32. No, 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 no. Están bellísimas. Yo me llevo porque me llevo. Ya tengo las mías, chicas, pero, pues, voy a plantar muchas. Voy a plantar muchas. Así que me voy a llevar unas. Ay, están preciosas. Vengan a la Home Depot por las suyas. También vi que tenían unas en Sam's. Miren. La señora de las flores. La señora de las flores. Soy yo. Ay, no, 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 no. Me muero. Me muero. Mira, están en $24. La vez pasada, estaban en $32. ¿Te acuerdas? Sí, bajaron. Sí, sí, las bajaron. Agarré todas las flores. No, me gustan las azules. Queremos hortensias azules. Me gustó. Las cambié estas porque estas estaban más llenas. Llegamos a la casa. ¿Y cómo me veo yo con todas estas flores atrás? Ay, las puse aquí, miren. Aquí están todas las flores que compramos. Las hortensias. Esas eran las que ya teníamos aquí. Los geranios. Y las petunias. Chicas, este hermoso, hermoso tapete de scallop. Ya saben que yo amo las onditas. Estoy traumada desde el año pasado, antepasado con estas onditas. Es de My Texas House. Corran por él. Está en Walmart por solamente $10. $9.98. Creo que es el precio. Está precioso. Lo voy a poner en la entrada. Y miren, con los banquitos y todo. Guardé la canasta, chicas. Miren, acá está. Acá está la canasta. Ahí la guardé porque hay mucho viento. Déjenme prender las luces. Entonces, es que nos fuimos. Miren. Ay, qué preciosísimas. Qué preciosísimas se ven. Miren, aquí es donde quiero poner las hortensias. Hay mucho espacio. Entonces, compré dos. Miren, voy a ponerlas nada más ahí. Imagínenselas. Imagínense que se llene todo de hortensias. Me vuelvo loca. Acá está el rosal. ¿Se acuerdan que había dos rosales? Uno se secó por todo el traqueteo. Pero uno sí sobrevivió. ¿Ok? Y acá, miren. Todo, todo. Ay, no. Voy a hacer... Ay, ay, ay. La señora. La señora. Yo soy del club de la señora de las flores. Yo soy del club. Hay que quitarle lo sequito. Miren. Yo me acuerdo cuando las tuve, nada más le arrancabas lo sequito y salían nuevas. Acuérdense cómo me encantaban estas y estaban preciosísimas, chicas. Y se me secaron por todo el polvo que hizo aquí. Nada más me sobrevivieron las hortensias, ¿eh? Pero bueno. Miren qué bonita se ve la palapa desde acá. Se ve hermosa. Allá anda Aurorita. En los columpios. ¿No te lastimas los pies? Al brincar. Ah, bueno. ¿Ya viste qué bonitas se ven las lucecitas? En los árboles. No sé, chicas, si me dé tiempo de plantar las flores ahorita porque ya se está oscureciendo. Y aparte les tengo que dar una súper noticia. Adivinen quién llega hoy domingo. Adivinen. Aunque ya lo van a ver en el título. Hoy llega mi mamá y Mauricio. Y Mimi, la perrita negrita. Espero que Mimi le dé mucha vida a Romeo. Porque Romeito ha andado muy aguitadito, chicas. Y ni voy a hablar del tema porque me voy a poner mal. Siento que ya son sus últimos días, chicas. Anda muy malito. Pero bueno. Viene mi mamá. Viene Mauricio. Y estoy muy contenta porque ustedes saben que cuando llega mi mami yo estoy pura felicidad. Pura ilusión. Pura emoción. Y ya no tarden en llegar. Faltan tres horas. Entonces ahorita me tengo que ir al cuarto donde ella se va a quedar. Arreglarle su cama. A ponérsela bien bonita. Ya le lavé su sobrecama. Va a ser la verde. ¿Se acuerdan? La verde. Que yo tengo una rosa igual. Bueno, le voy a poner la verde. Y a lavar el baño, chicas. Porque no lo he lavado. Así que tengo tres horas. Y ahorita, pues yo creo que como ya se me oscureció. No sé si sea buena idea plantarlas. ¿Cómo ven? Ahorita ven. Ahorita van a ver. Pero este ya lo voy a poner en la entrada. Ya andaba acá arriba, chicas. Arreglando el cuarto. Para que mi mamá y Mauricio se recuesten. Descansen y todo. Pero ¿qué creen? Viene una tormenta eléctrica y no pueden seguir manejando. Así que se van a quedar resguardados a dos horas de aquí. Y ya en la mañana los miramos ya que pase la tormenta eléctrica. Porque va a haber granizo y todo. Pero miren, les enseño. Ya tenía preparadito el cuarto. Para ellos. Listito. Con su cojincito. Miren allá el sillón. Aquí está su cuarto. Listo. A ver cuando le hacemos un makeover a este cuarto, ¿verdad? Pero bueno, ahorita está sencillo pero bonito. Lo indispensable, miren, para que aquí guarden sus cosas. Los cajoncitos. Está sencillito el cuarto, pero muy bonito. Ya no me dio chance de lavar una alfombra, chicas. Quería lavar una de las alfombras que tengo para ponérselas aquí y que se viera más acogedor. Pero bueno, en el transcurso de los días que estén aquí, lo hago. Aquí tienen su clóset. Miren, ya les saqué todas las cosas porque no se imaginan cuántos floreros y de todo había aquí. Pues ya tienen para colgar, para poner sus cosas. De este lado tiene un espejo mi mamá para que se mire de cuerpo completo. Y bueno, pues no está muy grande el cuarto, pero sí, es lo necesario. Ahí les puse un cuadro, que en un futuro estaría bien ponerles una tele. Mi mami, no sé si les dije, pero se va a quedar bastantes días aquí, chicas. Bastantes días. ¡Buenos días! Nos agarró la lluvia, pero miren quién está aquí. ¡Ya está mi mami! ¡Ya llegó! ¡Ya hicimos el desayuno y todo! Ya vamos a desayunar. Miren, huevita con frijoles, aguacate, nada más falta huicho. Nos vas a acompañar aquí muchos días, ¿verdad mami? Espera. Espero que me aguanten. Ahí te ves en la camarita, miren. ¡Oh, sí, sí, sí! Hola, hola, ¿cómo están? Voy a preparar la comida para mi mami, para Mauricio, para todos los que estamos aquí. Ya saben que Jauja es mi mejor amiga, así que voy a hacer un arroz verde con chile poblano. Miren, aquí ya está. Ya saben que les dejo la receta, pero bueno, son dos chiles poblanos, cebolla, cilantro, ajo. Y ella dice que con agua, pero yo tengo también caldo de pollo, así que lo voy a hacer con esto. Ya estoy haciendo el arroz y se está cociendo el pollo. Voy a hacer una tinga. La primera vez usando el chorizo en una tinga, nunca lo había gustado. Pero la receta de Jauja dice, así que le hacemos caldo. Ya le puse la cebolla y el ajo. Miren, así quedó el guiso de tomate, chorizo y le voy a echar el pollo ya. Así quedó el arroz verde, miren, mi primera vez que hago y se ve delicioso. Y la tinga, lo voy a hacer con tostaditas, frijoles, crema, queso y todo. Y yo vi que ella usó frijoles. Yo no iba a usar frijoles, pero pues ya estaban. Porque pues a mí no me gusta estar mezclando tanto carbohidrato, pero... Pues ya vi cómo le hacen las familias grandes. Pero mira ahora. Para poder. Sí, pero sí, sin frijoles no se puede. Para poder alcanza, sin frijoles, ni arroz y tortillas. Ah, qué bueno. Sí, sin frijoles, arroz y tortillas, pues y papa. No la haces, nada más que con eso que la papa la va a encarecer un tanto, no, pues ya. Así quedan, y ahorita le voy a echar crema y queso. Ya llegó el bombón. Pues ya son noches porque ya son como las 7. Y mi chino pichochos, que te digo mi chino pichochos. Oh, mi chino pichochos. Mira nomás, con cabellote que vendrá. Acá estoy. Guapota. ¿Cómo te fue? Bien, como si. ¿En mí? No. No. ¡Hola, bebo! Se cayó para andar jugando con Mimi. Y por más que buscamos aguacates, este, para ponerle rajitas, no había. Pedro trajo. Había un montón, pero estaban bien verdes. A ver si está buena. Bien buena. Sí está buena. Ya está Romeo aquí, esperando, y Mimi también, y Mimi también quiere. Ándale, siéntete ahí. Siéntate. Siéntate ahí. Ella también quiere salir en el video, chicas. Ya está el bombón. Me va a plantar. Ya, miren. Ahí están las dos hortensias que compramos, y aquí están todos los retoñitos que están saliendo. Vamos a poner esas dos, y estas dos las vamos a guardar. A ver, hortensias hermosas. Aquí se van a plantar y van a crecer como un arbolito. Así que se le mueva aquí. Están muy bajitas, ¿no? ¿O está bien? Así van. Se supone que la maceta es arroz de tierra. Ok. Déjame ponerle tierra nueva para que agarre. Traigo mis uñas y manos negras. Ya sé que tengo que comprar unos guantes, pero ya planté los geranios. Ahí están. Allá está mi familia, adentro. Miren qué bonitas se ven las luces en la alberca. Ya planté los geranios. El mochi me ayudó con las hortensias. Y también allá ya hay otras florecitas que plantamos. Mañana de día... Gracias, bombón, por ayudarme. Mañana de día se las enseño también. Sobró esta, miren. Estas tres. Miren, estas tres. Me está diciendo el bombón. Miren, allá quedaron. Una, dos, tres, cuatro. Me está diciendo el bombón que después podemos quitar este. Y plantar ahí las hortensias o comprar otras o no sé. O ustedes díganme dónde las pongo, porque yo sé que las hortensias necesitan sombra. No les gusta el sol. Las quema. Entonces, aquí da muy buena sombrita. Ya se está poniendo verdecito el pasto. Acá con los rosales, doble knockout. Entonces, pues bueno. Vamos a ver dónde los ponemos, porque ahí todo eso es sol. Sol la jardinera. O probablemente los podamos poner por allá. No sé. Pero bueno, ahorita las veo.